Señor Parada, sí que donaron una estatua en su honor. Sí, el escultor. En realidad yo se la encargué. Como no le pagué, la tuvo que donar porque si no lo metía preso. ¿Y para qué quiere una estatua? Quiero ponerla en la mejor plaza, en la más concurrida plaza de Miami, para que me vean. Bueno, veámosla. Qué nervioso. Sí, mi mamá. Parece real, ¿eh? Pero señor, ¿qué es esto, señor? Esto es un busto. En realidad dos bustos. Pero... En realidad dos bustitos. Señor, pero ese no es usted. No, es mi amante. La mire y me caliento. Mire lo real que parece. ¿Te gusta? Sí, para nada. Para nada. Eso es una vergüenza que va a pensar la gente de usted. Mire, hagamos una cosa muy... Señor, según las encuestas, la gente piensa en la calle que los políticos son unos mentirosos. De ninguna manera. Ya está mintiendo. Bueno, ¿y cómo uno sabe cuando un político miente? Cuando un político miente es cuando mueve los labios. Qué más simple. Por cierto, lo está esperando afuera un representante de Dios. Yo no hablo con los representantes. Que venga el patrón directamente. Vamos. ¿Qué es esto que manda el representante? Pero bueno, yo no sé. ¿Qué voy a decir? Que Dios lo bendiga a mi hermano, mi brother. Y que Dios lo bendiga. Y que mande plata, si es posible. Señor, ¿qué cosa es eso? Por favor. Soy el pastor. Igual que papá. Pero su padre también era pastor evangélico. No, pastor de ovejas. Papá un día se enamoró de una oveja. Y se quería ir con ella y mamá le dijo, o la oveja o yo, que eligió la oveja. Tuvo varios hijos. Yo estoy... Me mandó una ovejita a mí, chiquitita, a mi hermanito. Y se le caen unas lágrimas cuando está conmigo. Me quiere mucho. Vengo en nombre de Dios, señor. Las recomendaciones acá no aceptamos. Señor, por favor. Deje lo que hable. Mire, nosotros estamos abiertos a todas estas cuestiones religiosas. Señor, vengo a limpiar su alma. Vengo a limpiar su espíritu. Vengo a limpiar su conciencia. O sea, que esta no me limpia el living de mi casa que faltó el personal de servicio. Pero, señor, por favor, que... Que sepa, disculpa. Caballero. Caballero, caballero. Se acaba el fin del mundo. Bueno, no es para tanto. Si yo llego a ganar, la cosa no va a andar bien. Pero no para que se viene el fin del mundo. Señor, parada. Si usted no cambia de vida, va a terminar mal. El 95% de los políticos son ateos. ¿Por qué dice eso? ¿Dónde la vamos a pasar mejor que acá, que en este mundo? No existe otra posibilidad. Tenés razón. Que Dios lo bendiga, mi hermano, mi brother. Adiós, brother. Adiós. Adiós, girl. Señor, ¿cómo hace usted para ser inmune... ¿Se puede acercar un poquitito? Sí, cómo no. Que no quiero que escuche la conversación. ¿Cómo hace usted... O para allá, yo para allá. ¿Cómo hace usted para ser tan inmune a todas estas cuestiones? Yo cuando era chico, creía que existía un ser superior. ¿Y quién era ese ser superior? Yo cuando fuera grande. Señor, ¿sabe cómo lo llama la gente? ¿A mí? Sí. ¿Cómo me llama? Ladrón, estafador, corrupto, mentiroso. ¿Qué? ¿Cómo? Ladrón, estafador, corrupto y mentiroso. No hablo inglés. No. Por cierto, lo están buscando afuera. La policía, decíle que no estoy. Hágalo pasar, por favor, señorita, hágalo pasar. Sí, me explica. Señor Parada. Querido Santos, ¿cómo anda? ¿Qué anda haciendo por acá? Señor, ¿no me va a presentar? Mi prestamista de cabecera. ¿Cómo que prestamista de cabecera? Sí, yo no, pero nosotros los políticos tenemos un prestamista de cabecera, un estafador de cabecera, un ladrón de cabecera. ¿Qué lo trae por acá, Santos? Bueno, señor Parada, vengo a cobrar una deuda casi un año y medio. Está tratando de evitar pagar. ¿Un año y medio? ¿Cómo pasa el tiempo, eh? Bueno, acá mi asesor se va a ocupar. No, no, pero ¿cómo que yo, señor Parada? ¿Usted no tiene puesta la camiseta del partido? Sí, yo tengo la camiseta, pero no tengo la chequera, señor Parada. Saque de su bolsillo, saque del banco. Yo se la repongo en un año y medio. ¿Seguro, señor Parada? Pero, olvídese, lléveselo, él se va a ocupar. Seguro que son 200.000 dólares y si no paga, voy a hablar con los muchachos y voy a hacer que parezca un accidente. Pero, señor Parada, ¿usted no va a poder hacer eso? Hacer mi caso. Señor Parada, señor Parada. Con los prestamistas o pagás o entra Parada.